Saludos y bienvenidos nuevamente a hipboricua.net Cuando se habla de béisbol lo primero que nos viene a la mente es el bateo Aunque de vez en cuando nos gusta ver un juego de buenos lanzadores En realidad a todos los fanáticos lo que les atrae es la ofensiva, el bateo Y cuando hablamos de bateo pensamos en su elemento más simple, el swing Sin un buen swing no existe un buen bateador En esta presentación les estaré hablando sobre ese elemento más simple A nivel profesional siempre se está en el análisis del swing Y en la búsqueda de cómo desarrollarlo, mejorarlo y corregirlo Por lo general a simple vista se ve el swing como una sola acción para conectar la bola Aquí es que estriba la falla principal de todo aquel que quiera analizarlo El swing completo desde que se comienza a coger impulso hasta luego de conectar la bola Dura de 2 segundos y medio a 3 Aunque se percibe como un proceso relativamente rápido Se tiene que dividir en diferentes partes De esta forma se puede analizar, corregir y desarrollar más efectivamente Luego de analizar miles y miles de swing desde los mejores bateadores de épocas pasadas hasta los de hoy He podido identificar una serie de posiciones y acciones que deben estar presentes en todo buen bateador A estas posiciones o acciones comunes las he identificado con el nombre de absolutos De ahí es que surge la denominación los absolutos del bateo Mientras más de estos absolutos podamos efectuar en el swing, más efectivo será el mismo Estos absolutos del bateo son 7 Ritmo y movimiento, carga, separación, rotación, las manos, el punto de contacto y por último la extensión El aprender cuáles son estos absolutos del bateo y el aprender a identificarlos y analizarlos Será de gran ayuda para el desarrollo de los jugadores Ya bien sea a nivel profesional o aficionado Al igual que será de gran ayuda que los entrenadores o padres aprendan esta información Para estar en la mejor posición de ayudar a sus jugadores o a sus hijos En las próximas intervenciones les explicaré en detalle cada uno de estos 7 absolutos Gracias a todos